Me curaste que jamás me olvidarías Me enseñaste que en verdad se fue de amar Me dijiste que la vida me darías Y la muerte nos podría separar Pero veo que era todo una mentira Te burlaste de mi amor que era en verdad Sé que duele pero todo se olvida Y este amor yo lo podré olvidar Pero veo que era todo una mentira Te burlaste de mi amor que era en verdad Sé que duele pero todo se olvida Y este amor yo lo podré olvidar Pero tú ya lo verás Yo te podré olvidar Sé que llorar es sangre Pero podré olvidar Pero tú ya lo verás Yo te podré olvidar Sé que llorar es sangre Pero podré olvidar Pero tú ya lo verás Yo te podré olvidar Sé que llorar es sangre Pero podré olvidar Pero podré olvidar Pero tú ya lo verás Yo te podré olvidar Sé que llorar es sangre Pero podré olvidar De esta manera Muévete